¡Hola mis hermosos! ¡Vean! Tengo un paquete súper grande de Temu Y bueno mis hermosos, este es mi primer haul de Temu Temu es un website donde puedes encontrar cosas súper padres Muchísima variedad de cosas Tienen precios increíbles La verdad es que está súper barato Cosas que en otras páginas vas a encontrar A lo mejor hasta el triple o lo que te puedan costar acá Son cosas de calidad Tienen obviamente de todo Pero si muchas de las cosas son de calidad Les digo porque ya como que miré un poquito lo que venía ahí Y son cosas de muy muy buena calidad Cosas comparadas con otras websites que dices tú ¿Por qué si lo estoy comprando allá tan caro? ¿Por qué no comprarlo acá? Es la misma cosa y más, mucho más barato Entonces la verdad sí vale la pena Tiene múltiples categorías Tiene desde accesorios hasta ropas Artículos electrónicos Ahora sí que cosas para la cocina Cosas de herramienta De todo Juguetes, ropa para muñecas Acá en el canal ya saben que nos gusta todo de muchos lo de Barbie Entonces tiene como ropa para Barbie Tiene ropa para Ken Tiene ropa para las Kellys Tiene muñecas Cuerpos de muñeca articulados Todo ese tipo de cosas Entonces la verdad es que sí, sí vale la pena Tiene cupones increíbles Cuando te metes no te da, te mandan ofertas O inclusive cuando eres primera vez que usas el Temu Te da como también diferentes descuentos, opciones Y bueno, en esta página puedes ahorrarte hasta el 90% En los precios Y tiene free shipping Así que bueno, eso también a mí me agrada Porque luego a veces digo yo Encuentro algo y digo yo Ah, está barato Y luego veo el envío y está súper caro Y eso se los he mencionado antes Eso no estoy mintiendo Saben que yo a veces me abstengo de comprar cosas Por el precio del envío Y acá te dan envío gratis Entonces la verdad es que vale muchísimo la pena Porque ya con el envío es gratis Es como que wow Y aparte el precio barato Pues aún mejor Entonces súper vale la pena Y luego también tienen este El return de 90 días O sea, puedes regresar Si compras algo puedes regresarlo Tienes hasta 90 días para regresarlo Para hacer como tu exchange, tu refund Entonces la verdad Sí, vale mucho la pena Les recomiendo bajar la aplicación de Temu Yo ya la bajé Y ya ordené más cosas O sea, me llegó todo esto Pero aparte ya ordené unas cosas de maquillaje Así que próximamente estarán viendo esos videos Porque algunas cosas que quería probar Y las había visto en otros websites Y la verdad es que encontré las mismas cosas En este website Mucho más barato Así como les digo Con el envío gratis Así que ya tengo mi otra orden Puesta para Temu Pero sí En la cajita de información Van a encontrar un link Para que vayan a ver todo lo que tienen Y van a encontrar Un cupón de descuento Un código de descuento Exclusivo para ustedes Así que utilícenlo Y pues vamos a empezar con el haul Son muchísimas cosas De hecho creo que voy a hacer dos videos Porque son muchas cosas Así que en este video Les voy a mostrar algunas de las cosas Y seguramente haré otro Donde les muestre lo demás Porque hay cosas como que De diferentes categorías Hay muchas bolsas Hay zapatos Hay cosas para muñecas Y bueno Ya les estaré mostrando todo Inclusive para los que les gustan Las muñecas Reborn También venden muñecas Reborn Entonces este De hecho Les adelanto Que ordené una Y bueno mis hermosos Vamos a empezar con este video Como les digo Lo voy a hacer en dos partes Porque me llegaron Muchísimas crocias Muchísimas crocias Ya no puedo hablar Muchísimas cosas Así que Pedí muchas cosas Muy muy padres De hecho vi muchos aretes Que ya los tengo En mi cart Así que próximamente Era estar haciendo Un haul Un haul Les digo que no puedo hablar No sé que me pase el día de hoy Creo que estoy nerviosa Porque estoy regresando A esto de YouTube Estoy regresando aquí con ustedes La verdad es que los extrañaba mucho Pero he estado súper ocupada De hecho ahorita Estoy grabando así rapidito Porque tengo como media hora Para grabar E irme al trabajo Así que Este Rapidito vámonos Pero bueno Eso es la parte Pero si vamos a Les digo Tengo ya como que un haul Este Luego que les voy a estar mostrando De otras cosas Porque ya ordené cosas Les digo que ordené un maquillaje Y ya tengo como que algunas cosas Que estoy por ordenar Que todavía no las ordeno Pero estoy por ordenar Porque vi muchas cosas Muy muy bonitas De aretes De artículos De materiales para arte Y todo este tipo de cosas Pero bueno En este video Voy a hacer como cosas Random Y juguetes Y todo ese tipo De cosas padrísimas Así que Les voy a estar mostrando eso Y ya en otro video Les mostraré Las bolsas Que les adelanto Si quieren ver eso Les adelanto Que vean Ordené Unos monederos De Polly Pocket Pero esos no se los voy a mostrar ahorita Porque los voy a dejar Para el siguiente video Lo que pasa es que Yo compré varias bolsas Y bueno Eso los voy a dejar Para mostrárselos allá Pero bueno Vamos a empezar Lo primero es esto Van a escuchar muchas bolsas Así que Si les gustan los ruiditos así Pues que padre Porque no te lo saquen Nada de las bolsas Y vean Lo primero es esto Vean Es una cobija De Tortilla Si es una cobijita de tortilla Dije yo Cuando Cuando me dice Kenny Se me antojo un taco Yo inmediatamente Vean Eso Está bien padre Y realmente Parecía una tortilla Entonces me parece Súper padre Porque siempre Cuando estoy así Acostada Y luego me dice Mi esposo Así de que Dice ¿Quieres que te haga taquito? Y yo así Entonces ya me acobija Y todo Y me quedo así Entonces esta está perfecta Porque es una Cobija de tortilla Y esta chiquita De hecho no es grande Creo que vende En un tamaño más grande Yo esta fue la que agarré Pero O sea O sea Está buena Como para cuando Estoy viendo la tele O sea Como un throw Estoy viendo la tele Y pues me la puedo echar encima No me la quiero echar porque Como tiene como pelucita No me voy a llenar de pelusaje Entonces este Por eso no me la pongo así Como que encima Pero está bien padre Súper Súper Soft Suavecita Súper Suavecita Les digo una vez más No puedo hablar el día de hoy Pero si Esta me encantó La verdad Estoy fascinada con esa Y hablando de tortillas Vean Otra tortilla Pero esta Bueno Esta yo la vi Y dije yo Esta Mi Barbie Necesito una tortilla Para cobijarse Y es esta Pero vean Esta Es como Es para los Lápices Y de hecho Tengo aquí unos Tiene como Vean eso Tiene Esos son como Elastiquitos Y tiene algunos Como más gruesos Y otros más delgaditos Entonces para diferente Tipo de De material Y creo que este Está más grueso Este estaría perfecto Para este Porque si pongo un lápiz En este Se saldría Si Vean eso Está genial Y bueno Pues esta ya La Haces así La enrollas Y tiene aquí Como un velcro Para cerrarla Ah y tiene como Para las llaves Vean tiene como Un tipo Llavero Ahí puedes poner Tus llaves También Puede estar Para las brochas También Podría ser Como para las brochas De maquillaje Pero vean Es un taco De lápices Y cosas De material Para pintar Me encanta Taco Me encanta Está súper padre Y les digo Este puede ser Utilizado fácilmente Como para las brochas Pero en este caso Yo lo voy a Utilizando Para mis Materiales Para cuando Vaya Alguna parte Pero vean eso Está genial Está genial Y realmente Parece una tortilla De verdad Muchas cosas Así como súper Random Pero realmente Cosas muy Muy padrísimas Esa es otra cosa De las que ordené Y es un set De acuarelas Este muy completo Trae Es esta cajita La abres Es un estuchito Y es muy parecido A la marca Esa que me ha gustado Mucho Que si ustedes Han visto En mis videos O inclusive En mi En mi Instagram Han visto que tengo La marca de acuarelas Mi favorita Bueno pues es muy parecida A esa No sé las acuarelas Que tan buenas Estén Déjenme saber Si quieren que les haga Un video sobre eso A lo mejor pintando O haciendo un review Pero vean Viene con esta Como Como un little tray Para Como para mezclar Los colores Viene con su brochita Para meter el agua Para llevártela fácilmente Donde quieras Trae la esponjita Como para limpiarla Y vienen un montón De colores Creo que esta Que escogí Era la de 48 colores Si no me equivoco Había una chiquita De 10 Luego había la de O de 12 Y luego la de 24 Y creo que esta Es la de 48 Escogí esta Y me gusta que tiene Aquí para meter esto Y está O sea está grande Pero no está tan grande Que no me lo puedo llevar conmigo Inclusive cabe en mi bolsa Entonces bueno Y esta es otra cosa Que compré O que encargué Que este es Zipper Mark Es un separador de libros Que ya saben que me encanta leer Pero vean lo padrísimo Que está Que lo van a meter así Es como el zipper De la parte Y cierran Y el zipper queda por arriba Vean eso Está súper padre Entonces Vean Inclusive se levanta el zipper Y ya puedo yo Abrir mi libro Y pues este El separador Entonces está Muy 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 padre La verdad me encantó Y de hecho Hay de muchos colores Había creo que rosa Había Rosa azul Verde Este No me acuerdo De qué colores Y también agarré Este que viene siendo Una regla De estas que se doblan Este está Muy padre Yo ya tenía una Tenía una En rosa Y Me encanta Pero era Este Es de hecho Igualita a esta Pero la compré En otra parte Ustedes vieron cuando la compré Y bueno Esta estaba Súper barata La otra me costó Casi como 10 dólares Ya con el envío Con las taxas Todo Esta Que yo recuerde Esta otra Me costó Como un par de dólares Y vean O sea Se dobla igual Tiene aquí Este Como Uno Todas las numeraciones Tiene detallitos Y bueno Esta abre así Y de hecho Esta tiene como un clip La otra Ni siquiera tiene un clip La otra Si la dejas así Pues se puede abrir Esta tiene aquí Como un clip Para que cierre Y no se te abra ¿Se escuchan? Tiene aquí En esta parte Tiene como esto Y esto aquí Y cierra Entonces está padre Porque tiene como un clip Y pues esta la abres Y ya puedes Llevar Al parque Me gusta mucho ir Como al parque A pintar A dibujar Entonces Para no llevarme Una regla grande Porque ya saben Que las reglas son así Para no llevarme Una regla tan grande Así Esta está perfecta Porque es compacta Entonces te la puedes Llevar en tu bolsa Te la puedes llevar En tu lapicero Esta está chiquita Entonces una regla Obviamente va a estar larga No te va a caber En el lapicero Y eso es lo padre De estas Que las puedes Llevar contigo Y vean esto Esto está Súper Súper bonito Vean Es un trajecito De Stitch Y viene con los zapatitos Lo compré Para mis muñecas Este American Glow O para mi Our Generation Dolls Porque en la foto Vi que venía Puesto uno de estos Y como no tiene las patitas Si le puede quedar Y luego pues ya Obviamente los zapatitos Entonces Pero lo veo un poquito Chiquito No sé si le va a quedar Pero chequen mi Instagram O chequen mi Mi TikTok Estoy como Laura Laura Trebuan Y pues ya ahí Podrán ver Si Si le quedó A mi muñeca Porque si quiero Ponérselo Me pareció bien padre Entonces bueno Pues agarré este Y este también Me costó muy poquito Me costó como Creo que como Tres o cuatro dólares O sea no estuvo tan caro Y pues está bien bonito Y vean Trae como un sí Por aquí Para que puedas Meter la muñeca Sin problema Vean Es un Stitch So cute Y ahora vamos con esto Que es Una muñequita Si Ordené esta Esta preciosa Vean Esta muñequita Pero vean Son de esas muñequitas Que son así como Completamente articuladas Entonces Tiene articulación acá Trae articulación En el tobillo En la rodilla En la parte de acá O sea Tiene articulación Así como una muñeca Tipo Me Too Move Vean En esta parte Del 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 hombro Vean Puedes doblarle el hombro Puedes doblarle la manita O sea Está muy Muy padre Y aparte está bien bonita De hecho De estas había varios Modelos Había una que traía Una ropita rosa Pero a mí me encantó esta Y vean su cabello Trae muchísimo cabello Vean sus ojos No necesito Hay pestañas Ah no Las pestañas son dibujadas Pero está preciosa Me encantó Y agarré el niño El niño también me pareció Súper lindo De hecho del niño Habían varios modelos también Habían con diferentes ropitas Pero a mí me encantó Este con la ropita Así como Con el pantalón De Como de camouflage Y vean El igual Es este De esos Completamente articulado Tiene articulación En la rodilla Articulación En el pie En el tobillo En las En las manitas En las muñecas Está bien bonita Vean Entonces sí Como que los dos hermanitos Entonces por eso Cogí estos dos Este Y él también es de 6 pulgadas Son como del mismo tamaño Nada más que Ella tiene Este como cabello Como de verdad Y él nada más Lo tiene así como moldeado De él Todos creo que eran todos iguales Creo que la única diferencia Era la ropita Pero a mí me encantó Escogí este Con la ropita esta Que trae como No sé qué personaje Serán Vamos a ver Y luego bueno Trae el shortcito Este me encantó La ropita Por eso fue que escogí a él Pero está bien bonito Pero es tan precioso Ok y ahora vamos con este Y este Yo cuando lo vi Pensé que iba a ser Así chiquitito La verdad No me acuerdo Si ahí decía El tamaño O yo nada más Me fui con la pinta De que iba a ser chiquito La verdad no me acuerdo No recuerdo sinceramente Pero yo como que lo ordené Con la idea De que iba a ser chiquito Como para Barbie Pero Vean Resultó estar Grandecito O sea No está tan grande Porque está como Del tamaño Como de los Heart babies Como los Bebés de Barbie Pero los de los 70 Ya ve que eran más grandecitos Siento como que es de ese tamaño Pero vean Y de estos Habían vestidos De león Había uno de león Uno de jirafa Creo que una abejita Creo que un cerdito Habían varios Inclusive podías comprar Todo el set Porque este costó Creo que un dólar Y feriecita Algo así O podías comprar Todo el set Como por 10 dólares Y te venían O sea Como que todos Y eran como 10 Diferentes Algo así Pero yo agarré El osito Me pareció precioso Vean sus orejitas Está bien bonito Se le mueven Se puede sentar Pero me encanta Su carita Que está como dormido Ok Y vamos con la siguiente Y está Bien padre Vean esto Encontré Un bebé Reborn Pero había muñecas Habían muñecas Bebés Habían muñecas Con cabellito Habían niños Habían niñas Pero ustedes ya saben Que Laurita Nunca va a agarrar Lo que todos los demás Y termine agarrando este Oh my gosh Pero lo amo Está bien bonito Ok Y vean Tiene con su certificado De nacimiento Es este Y en la parte de acá Puedes escribir Cuando nació Si es niño Si es niña El nombre Cuanto pesó Que día del mes Todo eso El nombre de la mamá Está muy padre Y vean Viene con una bandita Con eso se dan cuenta Que es Una niña O puede ser niño Si Realmente puede ser niño Tienes como opción Ahora que lo pienso Pero bueno Yo lo veo como niña Vean eso Díganme si no es La cosa más bonita Que han visto en su vida Bueno Una de las cosas Son muy bonitas Que han visto en su vida Está precioso Vean eso Y les digo que puede ser niño Porque O sea Yo siento que sí Parece niño Pero luego si le ponemos La bandita A lo mejor Daría como el aspecto Más de niña Podría ser Vamos a ver Bueno Ahí está Se la puse nada más Por arriba Porque siento como que Este Como que no le queda Muy bien Que digamos Pero bueno Esta es Está bien bonito Vean Tiene pestañitas So cute Y vean Está como aguadita Oh my god I love it Vean eso Y vean Vean sus manitas Tiene cuatro deditos Tiene uno doblado Y luego tiene los otros Y luego este otro También Este los tiene todos Así Vean Una manita Tiene como Un dedito doblado Y la otra Los tiene así abiertos Vean Sus piecitos Oh this is so cute Y me encanta Su ropita Está súper brillosa Le voy a quitar Esa bandita Me gustó más con esto But this is so cute Vean esto Me encanta Está precioso Y su cuerpecito Es de tela Es este De tela Pero Sus extremidades Son así como De Como de ¿Qué será? De silicón Plástico Silicón So cute So cute Está precioso Y este O sea Si lo compras Como una vez más En otro website Te va a salir súper caro En este website Estaba alrededor Como de 30 dólares Lo cual me pareció Súper barato Yo así como ¿Por qué no más gente Está comprando eso? Bien bonita Bien bonita Me encantó No sé qué nombre Le voy a poner Necesito ponerle un nombre Creo que Luna Creo que Luna Va con él Porque pues Es de otro planeta It's so cute No sé Me encanta Y lo último Por lo menos De este video Porque como les digo Hay muchas cosas más Es esto Este Este es el Snoop Dogg Lo que pasa es que Este lo ordené Porque Me encanta El señor Ese es un Se supone que está Representando A el Es como el Elf on the shelf Ya saben que tengo Todos los Elf on the shelf Entonces este Yo no lo tenía Y aparte Me gusta mucho El cantante Este Snoop Dogg No soy muy Como de rap Y todo ese tipo No me gusta Ese música Pero el señor En sí O sea Me causa mucha risa De hecho Lo sigo En sus redes Porque me parece Muy chistoso Me parece muy buena persona Entonces por eso Fue que quería este Y que bueno Para completar Mi colección De Elf on the shelf Pues Agarré el Snoop and the shelf Está súper chistoso Vean eso Entonces Y vean Y tiene este Tiene lo que es su Como los Elf on the shelf Vean que son como Todos aguados Y este Vean Se le pueden doblar Las piernas Como que tiene Alambrita adentro Entonces lo puedes Acomodar Muy padre Pero sí Este me encantó Está súper padre Pero sí Este es mi haul Del día de hoy Vayan Vayan y vayan Y vayan A Temu Si les recomiendo Sinceramente Está súper barato Como les digo En la parte de abajo Les voy a dejar En la caja de información Link para un descuento O el Para que vayan a visitar Y también Una Clave De promoción Un código de promoción Para un descuento Para que vayan Y compren Y pues La verdad es que hay cosas Muy muy padres Y bueno Nos vemos en un siguiente video Pero recuerden Temu Está muy padre Yo sinceramente Tenía un poquito De como Nervios Dependido de ahí Porque dije Luego si las cosas No están buenas Porque ya ven Que hay otra página Que salió Donde las cosas Dicen que salen horribles O sea Ustedes sabrán De qué página Estamos hablando Pero esta página Realmente está muy padre O sea Nada dije yo O sea No hubo nada Que yo dijera Eso no me gustó Realmente Todo me gustó Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Cuídense mucho Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Los quiero mis hermosos Y hasta la próxima Bye mis hermosos